Bueno, ya estamos grabando, estamos en el ciclo de charlas del canal de Mundo Villa, le dijimos, lo denominamos Cero Chamuyo, vamos a hablar con referentes de la cultura, de los barrios, raperos, y hoy en estas primeras emisiones nos propusimos, me propuse armar una entrevista distinta con uno, quizás, de los referentes políticos del peruanismo en Capital, que no es solo eso, es mi viejo, o sea que tiene un triple desafío esta situación, porque se devela también de que nos conocemos hace un montón, gracias viejo Víctor, que yo la verdad te quiero presentar también como uno de los referentes del under, del periodismo político, el PJ porteño, poco reconocido en algunos ambientes y muy reconocido en otros. También vos, como lo soy yo en algunos ambientes, fuiste y sos hijo de Jorge Abelardo Ramos, del abuelo, cosa que genera ahí también un triple desafío como entrevistador, y arrancar también preguntándote, que vos sos periodista, para los que no saben, el creador, presidente de Rinaldi, fuiste director del Cabildo, fuiste jefe de gabinete con Belis en su ministerio en su momento, bueno, no, no, pero estoy pensando en diversidad de trabajos y quiero que me cuentes si me falta alguno más. Tuviste una agencia de publicidad, fuiste cineasta y creativo y guionista con Bruno Estaniaro, o sea que realmente sos un personaje, más allá de ser mi viejo, múltiples facetas. Y arrancar preguntándote si alguna vez entrevistaste a tu viejo, Abelardo. Bueno, primero te quiero felicitar por este proyecto en la villa que estamos desarrollando de una manera extraordinaria, y bueno, me llena de orgullo, como papá. Y bueno, la verdad que es difícil, yo tenía, nunca lo entrevisté como periodista, si lo presenté en algún evento, y ahí me costaba un poco, me trababa un poco, no tengo la facilidad de poner voz. Pero sí, digamos, tuve la posibilidad de presentarlo en algún evento. Pero no recuerdo haberle hecho un reportaje. Yo estuve investigando mucho y veo pocas entrevistas que se han dado a lo largo de la televisión de hijos a padres. Porque generalmente por ahí salen gajes psicológicos o problemas, pero acá como tenemos una relación más de paternidad, de amistad y de compañeros de laburo, me parece que se puede dar un fenómeno particular, en entrevistas pocas veces dadas. Y quiero arrancar la entrevista con que me cuentes sus historias, que yo muchas ya conozco, de cómo fue tu infancia y cómo fue ser hijo de Jorge Abelardo Ramos, en tu proceso con la abuela Pavi, y tu infancia y no sé si adolescencia o si llegó adolescencia, Montevideo. Pero en realidad a mí, digamos, en los... Yo nací en el 54, el mismo día, el 24 de agosto de 1954, el mismo día que se suicida Getulio Vargas. Así que siempre me acuerdo cuando hablo de política, hago alguna referencia a Getulio Vargas, cito el día de su... Entonces parece como que... Soy un historiador muy preciso. Claro. Pero bueno, y es muy simbólico esa fecha, porque bueno, era para el peronismo en ese momento. Y Abelardo, mi padre, tu abuelo, escribía en el diario Democracia con Perón. Pero ahí nomás ya viene la revolución libertadora, entre comillas libertadora, fusiladora. Y empieza la resistencia peronista. El abuelo y la abuela Fabi editaban libros de la revolución histórica. Un par de atentados, bombas a la librería, amenazas a la familia. Y entonces se produjo... En Buenos Aires estaba. En Buenos Aires. Y entonces, teniendo seis años, y mi hermana Laura, cinco, viajamos a Uruguay con mi mamá, Fabi, y nos instalamos en Montevideo. Y mientras que Abelardo quedó acá. Y ahí simultáneamente se produjo una separación de un patrimonio. que fue una separación muy extraña, porque en Montevideo, Abelardo era... Digamos, o sea, nosotros no sabíamos los chicos, o sea, con Laura, que se habían separado. Allá era como que era una familia completa. O sea, que él tenía dos familias a través del río. Era como que se iba a trabajar a Buenos Aires y venía. Exacto, exacto. Pero mi mamá sabía cómo era la cosa. Pero nosotros no, porque no nos querían dar esa mala noticia. Sobre todo por las características de mi madre. Que nunca quería malas noticias. ¿No? No había malas noticias. Nunca se moría nadie. La vuelta, una tía abuela mía se enfermó y fue al hospital. Yo era muy chico y me... Pasó un año. Digo, chico, ¿qué pasó con la tía Elisa? No, se murió. ¿Cómo se murió? No nos habían dicho nada. Como que no se decían. Claro, decían una cosa media particular. Bueno, por supuesto, Bueno, porque eran niños. Niños, claro, niños, pero bueno, ahí aprendí que hay que decir a los niños hay que decir que no hay que hacerse, digamos, una supuesta protección que en definitiva no le... Bueno, entonces, pero... Estuvimos en Uruguay toda nuestra infancia. y en Uruguay acá de muy chiquitos colaborábamos con Fabi, mi mamá que era invitada en el trostismo muy joven, fue una de las primeras feministas acá en la Argentina. O sea que los abuelos se conocieron Fabi y Abelardo en la militancia. En la militancia, sí, 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 en los años 40, 21, 42, se conocieron y establecieron un matrimonio muy militante. Y desde Uruguay mi mamá distribuía los libros hacia América Latina que estaban prohibidos acá en la Argentina durante la dictadura. Y nos referimos a la dictadura del periodo, digamos, del exilio de Perón. Claro. a poca edad después incluso de Honganía. Y bueno, ahí colaboraba chiquito haciendo los paquetes de los libros, despachándole, leyendo el correo, acompañándole a ella. Disfrutando un periodo muy lindo que fue en Uruguay. Tu relación con tu viejo en ese y de vuelta era normal, era como un padre que se iba a trabajar y venía con regalos con él. Claro, exacto. Venía cada 15 días, se quedaba 3, 4 días y era todo fiesta. Todo fiesta, todo fiesta. Y bueno, sí, yo sabía de que era escritor, de que estaba en la política, viste, y recuerdo reuniones que él iba con Alberto Metal Ferré, con Vivian Trías, con Darcy Ribeiro, con un grupo de brasileños que habían llegado al exilio en ese momento, en 1964, ahí un golpe de Estado en Brasil y el partido de la vallista, con el barguismo un poco de un accidente en el momento, vienen al exilio a Montevideo. Y ahí se produce toda una convergencia de intelectuales peruanos, argentinos, uruguayos que ya estaban, y brasileños. Genera todo un movimiento cultural latinoamericanista muy fuerte, digno de investigación ahora para comprender algunas cosas que están pasando, sobre todo. Yo escuchaba risas, gritos, peleas, discusiones políticas muy fuertes mientras ellos tomaban café, fumaban mucho, y bueno, yo me tomaba mi licuado con leche con Laura. O sea, que absorbías inconscientemente las reuniones políticas en forma, era como parte de tu vida, digamos, de tu andar. Parte de mi vida, sí, ahí nomás que en el primer año del secundario, primer año, Laura, fuimos elegidos delegados, la delegada y yo soy delegado del colegio, y participamos en la ocupación del colegio. Hubo un asesinato de un estudiantil, Liberarse se llamaba, Liberarse, y ahí participamos con Laura, yo ingresé al colegio por una ventana para poder abrir las puertas, o sea, mucha actividad política en Uruguay, y finalmente en 1969 para el Cordobazo ya estábamos de vuelta. Y vos no tenías, o sea, que prácticamente había opción, porque Laura se dedicó, bueno, al periodismo, a la escritura, está ligado un poco al linaje, pero era como que no había opción ya prácticamente, la cancha estaba marcada desde la madre, desde el abuelo, desde el padre, y en medio del camino iba a ser ese inevitablemente, la militancia, o había posibilidades abiertas. No, había, yo era, había posibilidades, pero para mí acercarme a la política, era como acercarme a mí. Claro. Él lideraba el partido, que era el Frente de Izquierda Popular, y en ese momento él era muy conocido, y después a mí me daba cierta vergüenza, como me hizo el D, pues eso, me decía llamar Víctor, como algunos no sabían. Bueno, pero en qué momento te diste cuenta que era una personalidad, de la política, Jorge Abelardo Ramos, y que tenía en ese momento la figura de talla nacional. Bueno, cuando vine a la Argentina, cuando vine a la Argentina en el 69. Ah, vos sos el hijo de Abelardo, el hijo de Abelardo, y ahí ya. Claro. Claro. Y en ese periodo empieza a crecer el partido, empieza a venir el proceso democrático, empiezan las luchas populares por el presidente de Perón, el FIP, y toda la corriente de la izquierda nacional tuvo una actividad muy fuerte, muy importante, y entonces ahí me vinculé. Empecé a organizar a las estudiantes secundarios, cerramos la agrupación de estudiantes secundarios ahí de la izquierda nacional, la que participaba Laura también, y acompañamos todo ese proceso muy complejo, muy difícil, muy violento. ¿Qué época? 70, 71, 72, 73, 73 son las elecciones que en Perón, en Cámpora, estaba el pleno auge de ERP, en teneros, en los diarios publicaban como, ¿te acordás que el día de la pandemia publicaban la cantidad de muertos por día? La pandemia. En aquel momento publicaban la cantidad de muertos por día asesinados por la guerrilla, o por el contraguerrilla, o por AAA, hasta el 76, ahí ya no se publicó más. Claro, previo a Perón, digamos, ahí era un lapso de democracia breve, digamos, y ahí vos, ya militaban, vos y no sé si Laura, pero militabas para el PIB directamente. Exactamente, organizando a los estudiantes secundarios. Y buscabas ahí un poco también tú, como decías ahí que te daba vergüenza la identificación un poco. Claro, ahí... Porque buscabas también tu... Tu propio gostado, tu propia identidad, por ejemplo, yo nunca fui buen lector, por todo en la infancia. Laura sí, Laura era una lectora apasionada, tenía como un rechazo a la estudiación y a la lectura. Me imagino una situación imponente, yo vi conociendo las bibliotecas del abuelo imponente de casas prácticamente plagadas de libros. Absolutamente, llenas de libros. Papeladas. Papeladas de libros y la madre también lectora. Entonces, yo sabía que, yo sentía que por ahí no le iba a ganar a la abuela. Claro, es imposible. Yo sentía que era como una cosa muy peligrosa. Contame como para describir eso, cuando donaste las bibliotecas, te pregunté yo en un momento, ¿por qué donaste las bibliotecas del abuelo a la Biblioteca Nacional cuando fallece? ¿Por qué? Para dar un poco, para entender de cuántos libros estamos hablando. No, sí, estamos hablando de miles de libros y con una especialización ruta, por ejemplo. Historia, por ejemplo, de Nicaragua, bueno, las diez versiones, diez libros sobre la historia de Nicaragua desde los distintos puntos de vista del panorismo. O sea, algo realmente muy erudito, muy erudita la biblioteca. Entonces, me parecía que el mejor lugar que podía estar era el servicio público. yo me quedé con algunos libros centrales básicos que me iban a ser de utilidad para adornar. Entonces, bueno, yo creía colaborar con Pip, gran causa de la Unión de América Latina, más como un hombre de acción, no tanto de reflexión. Pero, bueno, la exigencia de aquellos tiempos te obligaban a los debates políticos, te obligaban a estar informado, a leer los clásicos y bueno, y de a poco fui formándome como pude y aparte escuchándolo, escuchándolo a mi padre y escuchando a sus compañeros, a Salverti, a Buretche que era su amigo, a Metol Ferrer, bueno, escuchando, conversando, cambiando y bueno, sí fui con la fuerza de militancia y cuerpo, digamos, claro. Siempre como que digamos, me sentí más como un hombre más de reacción política en los libros que trabajé y que pude estudiar o producir fueron esfuerzos, digamos, para que tenemos acá, lo que después traje para ir viendo en su momento. un esfuerzo que no lo, por ejemplo, es incomparable con Bernardo, porque él escribía y reaccionaba al mismo tiempo de una manera natural y fantástica, ¿no? escribir escribo requiere una una atracción extra, una fuerza, pero bueno, lo supliste igual, porque después vos avanzás cuando vas tomando tu identidad, ahí está el tema de la dictadura, si querés podemos abordar ahí un poco el exilio, yo quería ir más en vos en tu crecimiento ya como Víctor Ramos, referente del peronismo, que me parece que se da en esa unificación que termina de consolidar del PIB, o en realidad el MPL al Movimiento Patriótico de Liberación al PJ. Claro, ahí se da un proceso ahí es cuando vos te sumás a las tropas al peronismo y o ya venías de antes ya con Sí, digamos, en un momento después de la guerra de Malvinas el PIB produce una nacionalización, pues empieza Abelardo empieza a desprenderse de las mochilas del marxismo que ya por supuesto tenía una posición crítica, ¿no? pero es un proceso más de nacionalización por eso cambia el nombre del partido y se llama Movimiento Patriótico de Liberación se deja la palabra izquierda ya definitivamente y ya en los 90 decide la incorporación al peronismo la disolución del MPL y la incorporación al peronismo y ahí en ese proceso yo formé parte porque ahí dirigí una revista que nos llegó a la crisis una crisis económica porque fundimos todo perdimos hasta el departamento pero sacamos una revista que se llamaba Marcha muchos números era un semanario muy ambicioso era el opositor al gobierno de Alfoncín Alfoncín estaba en su plenitud era el padre de la democracia nosotros decíamos que era el hijo de la dictadura estábamos en una soledad absoluta un apoyo imponente nuestra revista era la única que lo desnudaba y ajustaba las peores cosas que se vendía en los kioscos en los kioscos sí, sí agencia de publicidad que en su momento jugamos con China con compañera nos fue muy bien económicamente pero volcamos todos esos recursos los volcamos en la difusión de la revista fundimos la agencia de publicidad no pudimos terminar con el departamento y bueno la quiebra fuimos el sector del peronismo el sector del gobierno Alfoncín más firme que hubo para disimular la soledad en que estábamos publicaba en la revista la contratapa un aviso del gobierno de Chaco un aviso institucional el Chaco avanza por ejemplo un día estamos en la redacción de la revista y suena el teléfono Víctor te llama el gobernador Tened el Chaco yo no lo conocía le publicamos el aviso gratis nosotros claro para que crean que nos apoyaba a alguien entonces hola gobernador hola Víctor vamos ¿cómo estás? ¿qué tal? bien bien ¿cómo está usted? bueno muchas gracias que nos están publicando un aviso de la provincia en la revista marcha muchas gracias muy bien bueno encantado me doy a disposición nos gustaría hacerle una entrevista bueno bueno ya vamos a arreglar eso pero te cuento esto estuve el otro día pidiéndole a nuestro trócoli al consín a nuestro trócoli pidiéndole un subsidio por las inundaciones estamos sufriendo en este momento en el Chaco entonces me dijo bueno ¿cómo no? pero nosotros estamos ayudando y usted está gastando plata financiando esta revista marcha que nos está atacando no te pidió que lo saques entonces mirá si querés te dote pago un aviso pero por favor no me lo publiques más no o sea ni gratis el peronismo no no te pago para que no lo pongas claro por él y o sea el peronismo estaba en retroceso como está ahora más o menos sí estaba en retroceso y ese fue el pedido del Ponsi y nosotros firmemente estábamos en la en la oposición con Ubaldini con la CGT con el movimiento obrero creo que sí estaba luchando y peleando por las banderas históricas del peronismo y la justicia social ¿no? así que bueno esa fue la experiencia después de eso llegué a la UOM a trabajar a trabajar sí ahí trabajé fue tu primera experiencia como metalúrgico trabajé tres días ahí estábamos sin trabajo bueno tuve que dejar enseguida porque la soldadura eléctrica me dio a mi acuerdo que tenía en la vista yo me acuerdo que tenías en un momento dos sí como vendas tenías los ojos vendados tuviste una semana una semana con los ojos vendados del hospital Santa Lucía porque así que fue mi experiencia como metalúrgico de tres días y bueno y tenías conversaciones con tu viejo o influiste también en esta en esta unidad al peronismo que después termina con el abuelo por un lado embajador de México una de las etapas importantes y vos también en un rol importante como jefe de gabinete que era con Vélis que era ministro de de la Policía Pública sí en ese periodo se da un proceso de acción política importante de discusión y de lucha política interna había sectores que no dentro del movimiento nuestro que no quería apoyar a Menem en el 29 ya directamente antes de manifestar el Menem que hoy conocemos el Menem más liberal en un momento Menem tenía una posición tercerista y en el 89 estoy hablando sí, claro una posición latinoamericanista y antiimperialista que después se manifiesta todo lo contrario pero en ese periodo ingresamos al gobierno éramos parte del gobierno que se llamaba El Frente nosotros trabajamos como todo el peronismo después del triunfo de Menem sobre Cafiero todo el peronismo se encuadra ahí con Menem y el abuelo va a México donde hace una tarea ordinaria porque justo en ese momento en el 90 Estados Unidos invade a la República de Panamá y es la etapa que más le critican ¿no? su su embajada en México claro sí cerramos bárbaro pero lástima que se fue con Menem algunos ¿no? pero en realidad no es que se fue con Menem todo el mundo estaba con Menem todo el peronismo todos los sectores populares estaban con Menem y él tiene una posición muy digna enfrentando Estados Unidos porque cuando se da esta invasión a Panamá que hacía referencia él sale atacando públicamente a la mafia de Washington sale atacando la invasión a Panamá el imperialismo norteamericano y se enfrenta con John Negroponte que era el embajador norteamericano allá y finalmente termina en un enfrentamiento a Belardo con Bioditela y es relevado de la embajada o sea que en realidad lo echaron de la embajada ¿vos te estás trabajando? ¿tenés ya incluso algunos artículos enviados muy específicamente sobre esa etapa ¿no? sí, sí estoy con investigación de ese periodo ese proceso que es muy rico es donde Menem hace ese cambio ese giro en el aire primero de posición tercerista y anti-imperialista a la posición de relaciones carnales norteamericanas es un tema digamos muy interesante porque el mundo estaba cambiando el número de Berlín cayó la Unión Soviética entre las fichas del abuelo de su archivo encontré una que decía algo ha fallado cuando se rompió todo el mundo y el mundo bipolar pasó a polar digamos había solo una posición norteamericana de gendarme en el mundo al día de hoy que surge China en el escenario internacional Estados Unidos era el gendarme ese periodo es muy para estudiar y también ahí se encontró una analogía incluso con el propio Ugarte otro de los personajes históricos que vos le has dedicado bastante incluso hay un apartado en el de las revistas del Dorreo que le dedicás a Ugarte que también fue embajador de México con Perón le da esta esta analogía como bien decís en la cual un lugar que era un socialista periollo latinoamericanista en la década del 50 es nombrado embajador por Perón en México y Ugarte bueno va como Abelardo va tirando cohetes anti norteamericanos digamos va con una posición anti y pro latinoamericana y se da justo en ese momento en que Perón intenta romper el bloqueo que se encontraba en la Argentina en ese momento que se había conformado los pasos de la Comunidad Económica Europea lo que después fue la Comunidad Económica Europea o sea que estábamos aislados por Europa por Estados Unidos por Inglaterra entonces Perón intentó en ese momento retornar las relaciones con Estados Unidos justo lo tenía a Ugarte a Manuel Ugarte tirando un graño claro entonces bueno lo saca de mala manera Ugarte y Ugarte que era un hombre sensible poeta y realmente distinto lo trágico que y entonces yo comparo que le pasa lo mismo a Abelardo Menem lo manda Abelardo que era un antiimperialista a México era la frontera caliente que es la frontera caliente con el imperio y al poco tiempo Menem intenta recomponer relaciones con Estados Unidos y lo tenía Abelardo en esa frontera y ahí también salió cambio claro no termina la primera presidencia que ya no es más que embajador no claro creo que fue un año y medio nomás así que se da ese mismo tema lo que pasa es que la posición del peronismo histórica tercerista es difícil ser coherente digamos ni yanquis ni marxistas digamos ni Estados Unidos ni China ¿qué? entonces ¿cómo nos sostenemos? por eso es la importancia de la integración latinoamericana para poder generar un eje distinto un eje de poder distinto hoy lo vemos con tanta simpatía a Lula es un estadista sin agrero metalúrgico un tipo que tiene muy claro el himno de América latina y es un referente de esa unidad entonces muchas veces incluso Alberto Fernández digamos ¿cómo está con China o está con Rusia y está con Estados Unidos bueno es así o sea no termina de estar con ninguno está con todos y con ninguno tiene que mirarse a sí mismo desde una posición de integración latinoamericana y generar un polo independiente negociando con todos hay un tema que para mí es latente incluso del mundo universitario y académico Jorge Abelardo Ramos es hiper conocido y admirado en algunos sectores y absolutamente desconocido en otros cuando otros autores que por ahí tratan los mismos temas están en primera línea de exposición y es como que quedan relegados es un poco lo que pasa también que te veo yo que te pasó a vos en algunos espectros de la política donde has estado en primeras líneas de batalla con posiciones interesantes y ahora me cuentes la experiencia de Inadi después toda la militancia y construcción en las villas que después queda relegado que hay como una especie de analogía con el abuelo con Jorge Abelardo Ramos y su bibliografía que también queda relegada y olvidada y hasta robada lo que pasa es que ya te digo hay un un tema a tener muy en cuenta la batalla cultural el tema cultural es central el progresismo y el imperialismo actúan de una manera muy coordinada digamos es muy los medios de comunicación la universidad y todo el mundo cultural tiene una posición por izquierda o por derecha antinacional antiteronista antipopular y el progresismo aparenta aparentemente es lo bueno digamos sin embargo el progresismo vos analizás la palabra progresista y el progresismo surge del partido laborista inglés y progresista se llaman todos los partidos que son demócratas norteamericanos progresista es la palabra que se usa para Obama para los partidos republicanos de Estados Unidos Biden es progresista entonces ya la palabra progresista es en principio tiene una orientación positiva de progresar de avanzar de adaptarse a las nuevas entonces el progresismo es los derechos humanos es los derechos digamos individuales la dispersión la democracia pero en los países semicoloniales y coloniales y nosotros no sé si somos un país semicolonial o semicolonial parte de nuestro territorio está ocupado militarmente por la Inglaterra y el resto del continente está avasallado por los multinacionales somos una semicolonia en algún aspecto y colonia en el otro la contradicción fundamental es para un argentino patriota es el imperio estás enfrentado al imperio entonces tienes que ratificar tu identidad nacional toda América Latina tiene un problema de identidad porque es joven Vasconcelio se refería a él como la raza cósmica un producto de todos los colores entonces el tema de nuestra identidad es central tal es así que por ejemplo no me estoy yendo de tema los mapuches por ejemplo la sede de los mapuches si vos entras en mapuche.org en Londres pero como no va a estar en Londres si el grupo mapuche chileno está planteando hacer la nación mapuche segregación armar otro país más y después Inglaterra le viene bien que haya en la Patagonia otro país distinto al argentino y al chile cortarle otro pedacito más nosotros no nosotros estamos planteando que los mapuches son argentinos o son chilenos sin dejar de ser mapuche que se autoparcibe en una puta no hay un problema pero John Wallace fue una medio glófilo ¿no? una especie de líder somos el continente mestizo somos mestizos esa es la realidad y no solo mestizos desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista cultural entonces tener esta posición cuando el progresismo lo que plantea más naciones el estado plurinacional de Bolivia imagínate 36 naciones en Bolivia dividir a Bolivia en 36 paisitos es lo que plantea es desintegrarlo es hacerlo pedazos el partido comunista planteaba dividir al Perú en la nación en dos la nación quechua y otra la nación aymará o sea el Perú en dos eso planteaba el PC el Partido Comunista te habló años atrás bueno pero todo ese discurso progresista de un nacionalismo étnico enfrentar a todo eso te produce que te van aislando o sea te rechazan ese discurso nacionalista latinoamericanista el Partido Socialista para darte una idea Manuel Ugarte que es otro olvidado otro tipo rechazado por el sistema se renuncia al Partido Socialista hace unos años hace unos años cuando el Partido Socialista saluda cuando se crea Panamá porque Panamá era una provincia colombiana claro se da un golpe de estado con ayuda de los marines y se crea Panamá y el Partido Socialista argentino dice bienvenida Panamá al concierto de las repúblicas del mundo en lugar de repudiar como estaban quebrando a Colombia claro bueno así se dan los impuestos eso es el progresismo el progresismo es la versión edulcorada de los derechos humanos del imperialismo entonces quien enfrenta y plantea esto va a tener algún va a tener algún problema como las grandes ONGs internacionales por ejemplo discutir desde la izquierda las posiciones de Che Guevara como se tenía en los años 60 de Leonardo donde Che Guevara vivo y Regis Debré se daba un debate de la nación latinoamericana su obra más importante de la nación latinoamericana discutiendo la teoría del foco y bueno planteando que las posiciones del Che llevaban a la muerte a la juventud y no a la revolución reivindicando en todo caso la violencia de las masas populares pero no de los grupos parecidos bueno todo eso hace ese enfrentamiento al que lo que decimos hace que las posiciones nacionales terceristas independientes sean marginadas y ahí te da la explicación de por qué digamos son rechazadas esas posiciones o esas personas o son los malditos totalmente te voy a ligar este tema a otro pero a una de tus etapas de tu vida quizás una de las instituciones más importantes quizás una de las instituciones más progresistas que tiene el estado nacional hoy aún vigente que es el INADI no sé si estás de acuerdo Instituto Nacional contra la discriminación y xenofobia te platico tu libro que vos lo creaste y quizás es una de las instituciones más progresistas que hay en la despensa casi te diría cívica no sé podés explicarlo vos cómo surgió cómo se te ocurrió porque yo soy digamos sé que se te ocurrió a vos esta idea loca desde la nada planteársela en su momento al presidente Menem cómo por qué encaraste este tema desde dónde nace desde tu militancia y dónde encontraste esta beta como para trabajar y volcar también militancia y acción social bueno ya digamos lo interpreté cuando llegué al gobierno con Gustavo Vélez cuando llegué a la democracia para el peronismo en 1989 ahí armé un programa contra la discriminación desde la Secretaría de la Función Pública donde desarrollamos varios proyectos todos tienen que ver con eso desde un programa para los veteranos de guerra que habían venido y habían sido olvidados un programa hacia los ancianos y a los jubilados que llegaban a una edad y ya eran escuchados un programa para la discapacidad un programa para los veteranos de Malvinas ahí logramos la pensión con los excombatientes con el trabajo que hicimos ahí con Marcelo Paulini con César Trejo desde la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría logramos eso yo pasado el tiempo he pasado los varios años en el año de 1997 tengo posibilidades de encontrarme ahí con el presidente Menem y había un proyecto que había impulsado la DAIA en su momento y nadie había una ley pero que estaba abandonada no estaba en funciones entonces se da una charla ahí con Menem entonces me dice ah Víctor si yo quiero que quiero que te incorpores al PAMI por favor que te incorpores al directorio del PAMI y ahí quedó medio en el aire esas conversaciones que se dan en un pasillo y yo me fui angustiado con el PAMI no sé nada de salud nada entonces bueno me quedé me quedé mal y al día siguiente voy a verlo lo logro ver y al siguiente yo al PAMI no puedo ir no sé nada de obras sociales yo quiero ir al INADI ¿qué es el INADI? bueno es un proyecto que llevó adelante los diputados y que lo propuso la DAIA para tratar contra la discriminación el racismo y bueno y ahí surgió ahí surgió y bueno desempolgamos ese proyecto y salí de un poco después con el decreto en la mano a la Plaza de Mayo y no tenía posibilidades de nada porque no tenía ni oficina nada ni presupuesto mínimo nada nunca hubo un presupuesto interlocutor en ese momento era Corach claro Corach que no colaboró en nada para que funcionáramos así que era más una molestia como sí 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 ahí con Álvaro Fontana y un compañero con Susana y una con Vera Eduardo Frears una fila de compañeros más y Graciela Hinnich una oficinita privada pusimos la bandera argentina y dijimos esto es el Inadi ahí empezamos ¿cuántos eran en la primera camada? mirá el único nombrado era yo todos los más estaban a Don Orem para darte una idea y la oficina era privada y y Álvaro estaba en la de Callao no estábamos en la calle Florida primero una oficinita de un ambiente y Álvaro a su nombre puso el 0800 a nombre de él 0800 y ahí anunciamos y el Inadi empezó por un decreto no era un papelito sí sí el decreto y empezamos a tomar casos y ahí nomás la prensa dio mucho enseguida mucha lugar mucha discusión porque claro de golpe pasó los temas de discriminación pasaron eran como los casas fantasma que se ponen en una estación de bomberos y sale era un poco así la primer versión hoy estamos hablando de una institución que tiene presupuesto mega millonario no sé cuántos millones tiene pero tiene políticas de contenido de gráfica un montón de empleados pero en ese periodo era como todas las cosas muy que hoy suenan raras pero por ejemplo no le dieron el premio de de campeona a una mujer a una me acuerdo llamaba Bella de apellido que había concursado para tiro al blanco el fusil y ganó y no le dieron el premio porque era mujer entonces cuando le dicen no pero por qué me dejaron participar bueno nunca pensamos que ibas a ganar bueno entonces eso ya era nosotros tomamos el caso y ya pasó a ser tapa del diario a un chico que un colectivero le pegó porque era judío bueno tapa del diario o sea empezamos y cómo resolvía el INADI en ese momento el INADI resolvía de una manera brutal porque era mediático todo era mediático y la condena era mediática bueno por ejemplo Fredo Fredo no tomaba mujeres tenía 7000 empleados la heladería Fredo pero todos hombres entonces cuando planteamos el porqué el dueño dijo bueno para no tener tanto quilombo bueno entonces ahí brum demanda Fredo o sea tenían mucha prensa y era demanda una demanda social demanda y las escuelas el bullying hablamos del tema del bullying la discriminación el rechazo al extranjero todos los temas entonces ahí es donde me llama el ministro y dice Víctor ¿dónde están ustedes? en una oficina acá privada no pero bueno y ahí conseguimos un lugar en la defensoría del pueblo de la nación y ahora bueno hay un edificio no no y hubo casos como con Boca tuviste dos casos del fútbol del cupo de extranjeros extranjeros entonces tenía mucha prensa y vos sabés que yo busqué en internet en youtube a ver si había algo del INADI de esa época de algunos y si lo sabés que casi no hay encontrás notas periodísticas ¿sabés por qué? porque no había internet en esa época pero tuviste un caso con Chilabert me acuerdo el arquero tuviste con todos los jugadores de Boca contra Max Macri va contra los jugadores extranjeros y después contra Macri sí porque Macri en su momento en un momento plantea que para ser miembro de la comisión directiva de Boca había que tener un patrimonio personal de cada directivo equivalente a lo que vale Boca había que ser millonario para ser ahí entonces yo le planteo públicamente a Macri que eso era discriminatorio y ahí se genera una reunión Macri donde él me discute y me dice bueno Víctor me dice yo quiero hacer un club de rubios de ojos celestes hago un club de ojos celestes la justicia sería un club racista por lo tanto no funcionaría y entonces puedo hacer un club de autos antiguos no puedo hacerlo sí de autos antiguos sí porque no vas a tener problemas de religión de condición social viste le hablaba como de un niño viste sí en fin bueno pero un poco eran todos temas de redes calientes pero también nosotros tomamos vos fijate el tema de discriminación la xenofobia de los derechos humanos individuales que tienen que ver con ese progresismo que vos decías pero nosotros también tomamos los derechos sociales los derechos de los pobres los derechos de las mayorías que no son minorías o los derechos de las mujeres que no son minorías son la gran mayoría y ahí instalamos un área de villas ahí lo conocí a Mateo Campo armaste un área de villas dentro del INADI dentro del INADI con Mateo Campo primer director de Mundo Villa exactamente es el primer director del diario Mundo Villa en su primera edición después ahí lo conocí lo conocí a Mateo Campo a Pancho Benavides con las colectividades con las colectividades latinoamericanas y todo el mundo así que fue una experiencia muy linda que sentó un poco las bases de la estructura del grupo Patria Grande que soy y de después lo que vamos a ver que armaste en las villas sí, sí bueno porque siempre una cosa lleva a la otra aparte venís desde las villas venís de antes claro, siempre uno ha venido con el mismo tema igual como para cerrar la etapa del INADI podemos decir que la cresta de la ola del INADI fue el hecho casi te diría que impulsó la llegada de Mandela a la Argentina y sí la verdad que fue el momento más más importante no sé si fue una cuestión geopolítica o qué pero fue las bases el INADI como para la llegada de Mandela la única visita que tuvo sí nosotros voy a visitar al embajador de Sudáfrica para invitar a Mandela a la Argentina pero no creo que venga lo están invitando de todas las universidades del mundo como el Papa digamos claro entonces y bueno pero hagamos el esfuerzo bueno entonces hicimos la carta y a los 15 días llega una notificación de Sudáfrica diciendo si la invitación que estábamos haciendo nosotros a Nelson Mandela era coincidente con la reunión de los presidentes del Mercosur entonces dijimos sí por supuesto bueno pasemos ese día entonces ahí detecté que Mandela lo que quería era venir a una reunión con los presidentes del Mercosur así que lo hicimos coincidir y tuvimos la oportunidad ya vino con su esposa Mandela a la Argentina a la reunión de presidente del Mercosur y logramos una entrevista mínima ahí con Mandela pero le pudimos contar lo que era el INADI estimuló para para seguir para adelante planteó la importancia de generar organizaciones no gubernamentales contra el racismo la discriminación fue muy lindo después bueno después vino de la rúa la caída la resistencia y siguió la institución por su lado ¿sentís nostalgia de ese espacio de ese rol? decir si viene no sé gana más y te dicen Víctor ¿querés el INADI de vuelta? o vas por nuevos desafíos no no la misión cumplida y que siga su camino claro aparte ahora está muy sobredimensionado está a darte una idea éramos 35 cuando yo me fui 35 hoy son 800 claro está está sobredimensionado y digamos si tendría que para volver a darle el sentido más popular no elitista como me parece que está ahora tendría que replantear todo hasta que naturalmente que se dé naturalmente bueno y así quiero mostrar el libro de Víctor que se editó perdón se agotó y hay una segunda reedición que lo editó Eudeva es Discriminación de Nelson Mandela al INADI para esta etapa que vamos a hablar quiero ver uno de los videos que seleccionamos que es de la película la escena de la Villa 21 No Barracas hiciste que es un poco hay una estapa de ostracismo ahí de medio de exilio político que se te da por ahí después del INADI ¿no? hasta que se vuelve a abrir espacios nuevamente y te metes de lleno al cine quiero que recuerdes esta escena no sé si la tenemos a mano Dani a Daniela Jiménez en la operación técnica y en esta en esta escena quiero que me recuerdes un poquito esta etapa ¿cómo surge la posibilidad de armar esa discriminación internacional ni bien cerrás con el INADI y bueno veamos esta escena y charlamos vale vale gracias 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 Gracias. ¿Qué estamos viendo acá? ¿De qué trata esta escena? Y esta escena es donde lo están juzgando, están juzgando a un supuesto asesino que mató y violó a una chica de ese grupo. Y entonces es cómo cambian ideas de qué hay que hacer frente a esa situación, ¿no? Y es absolutamente sin guión. No, no sé más de lo mismo. No, no sé, más de lo mismo. Dejándolo, diálogo. Sí. Si, 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 si. Yo, no. Yo, sí, no, diálogo. Diablo era el gran repenido de Dios. El vivir más bonito del paraíso era. ¿Qué hizo el diablo? El querido de Dios Era el querido de Dios Porque está permitido por Dios Porque Dios es mayor que nosotros Permití que uno Estaba leando y que nosotros lo veamos Me parece que yo no Entra la lógica porque tenemos familia Yo te lo digo Bueno, paremos acá Aquí veíamos al Gordo Miguel Que después muchos de ellos Sobre todo el Gordo Miguel Y bueno, en otras escenas Julio Fueron actores que salieron de esta película Y trabajaron en otras Y vos salís del INADI Y no te quedás Te quedás un poquito con la espina Y armás SOS Discriminación Internacional Y después se da Estas producciones que empezás a hacer También desde este ONG Que son maravillosas Y me parece que marcan una tendencia También marcaron En lo que es el canon En lo que es el cine villero Pero contame un poco Cómo fue esto que vimos Cómo fue la idea de hacerlo Sí, ahí Comenzamos haciendo algún taller audiovisual Y en cuanto los chicos vieron una cámara En el barrio dijeron Hagamos una película Hagamos una película Hagamos una película Y fue prácticamente una idea De ellos Los pibes que Veníamos trabajando De una manera cultural Ya desde la época del INADI Pero Para que vos veas El hilo y la correlación En 1982 Después de la guerra de Malvinas Cuando llega el periodo democrático Los partidos políticos Tenían que salir a afiliar Tenían que tener afiliados Y a mí me tocó En MPL En el movimiento Ir a afiliar a la Villa 21 En Barracas En los 80 En los 80 82 Fines de 82 Principio 83 Que viene la democracia O sea que la 21 La tenés Conocida Desde los 80 Y ahí Conocí En el barrio Conocí Muchas familias Y Me hice muy amigo Y un compañero Que había fallecido Que era Rogelio Del Puerto Rogelio Del Puerto Y Entonces yo Recuerdo Recuerdo Haber ido En ese periodo Con Compañera Con Josefina En la casetera En el televisor Grandote No en los plasmas Sino en los televisores Grandotes Y la casetera A pasar películas A la 21 Claro O sea que yo Iba Caminando En ese En el 82 83 A la 21 A pasar películas Que había una radio Que se llamaba Zapucay Estaba el flaco Villar Y ahí Pasamos las películas Películas de Malvinas Películas de Argentina Documentales Entonces tenía Un vínculo Ahí No eras Un extraterrestre Que caía Con una cámara Y vamos a hacer Una película A 21 Con todos Actores del barrio Porque Porque tenemos Que entender Que Esta película También es del año Empezó a grabar 2005 2006 Con L Es absolutamente Otra la realidad Y el estigma Que tenía Los barrios Relaciona hoy También A parte imagínate Las villas Van cambiando En su realidad Geográfica Todos los días Todos los días Tenés Una casa más Una pieza más Un pasillo nuevo Muy dinámico Pero si hay Familias tradicionales Gente que permanece Que En el barrio Y a vos Tenés vínculo Este compañero Rogelio Se incorporó Al partido Colaboró conmigo Muchos años Trabajamos juntos En varios proyectos Y bueno Ya en la época Del Inadi Se sumó Media Sarsa Y bueno Y ahí ya Una cosa Va llevando A la otra Y Incluso En Nacionalidad Villera Aparece Cuando Grabamos Con Estañaro Media Villera Aparece Rogelio del Porto Aparece Aparece Rogelio del Porto Sí Así que Bueno Lo interesante De la 21 Barracas Es que Fue la Creo Que fue La primera Película Hay Estrellas Esas Estrellas Que hace Julio Arrieta Julio Arrieta Julio Arrieta Es Incluso Uno de los Primeros Actores De la Villa 21 Por lo menos Es Antes Creo que no Creo que no Pero de todas Maneras La La Diferenciación Con La 21 Barracas Que eran Todos Actores Del barrio No eran Actores Digamos Más allá de eso Que entra en las Entrañas del barrio Por eso Todos los canales De televisión Robaban Imágenes Sí Me acuerdo Cuando hablaban De una Villa Tomaban Imágenes Robadas De la Película Para mostrar Lo que era Una Villa Y Nadie Entraba A una Villa En ese Período Había Como un Miedo Terrible Desde el 2000 En adelante Estoy Hablando Hasta el 2005 2006 2007 No entraban Los medios A una Villa Tal es Así Que Chiche Helblom Entra Al barrio Zabaleta Con dos Policías Con Itacas Sí Me acuerdo Bueno Incluso Macri Cuando Gana La Jefatura De gobierno Manda A la 31 Un Arquitecto Disfrazado De linchera Para sacar Fotos De como Era Sale Una Nota En la Nación En Capa De la Nación La Aventura De este Arquitecto Que fue A sacar Fotos De la Villa Para ver Cómo Eran Las Construcciones O sea Tan Lejos Estaban De la Realidad Social De la Ciudad Que Lo Consideraban Como Algo Otro Mundo ¿Verdes? O sea Contaban Que mandaron A un Tipo Disfrazado Por El Miedo Que Tenían O sea No Tenían En Menor Referencia Entonces Lo Que Dio Esto A la Película Fue Ese Ingreso Y Además Se dio Un fenómeno Particular No solo Con los Actores Sino Con Todo El Grupo Que fue Génesis De un montón De Disparadores Entre Ellos Mundo Villa Mundo Villa Nace El Medio En Los Cimientos De La Película De 21 Barracas Y De Las Relaciones Que Se Formaron A Partir De Esta Película Julio Sarsa En Mundo Estaba Leo Después A partir De Ahí Se Ampliaron Un Poco Y Muchos De Ellos Fueron Terminando Siendo Referentes Culturales Políticos Del Barrio Yo Te Quiero Mostrar Un Segundo Video No Se Es El Otro Trabajo Que Encaraste Con Bruno Estaniaro Lo Tenés Ahí Otro Personaje Fundamental Del Barrio El Paragua Que Él Fue Un Personaje Importante Tuvo Que Ver En La Génesis También De La Película Porque Es Un Poco La Una Historia Así En Realidad De Que Iba A Ser Una Película Iba A Ser Una Película O Un Documental En Un Principio Si Para mí Iba a ser Un Documental Porque No Sentía Que Podía Ser Una Película Acá Estamos Hablando De Uno De Los Personajes Que Era El Paragua Ahí Está Un Hablaba Hablaba Una De La Cuarta Bueno, teníamos ahí un poquito a Gustavo Benítez claro, el Paragua ya falleció fue en un momento de mucha violencia en el barrio quien colaboró a su manera, a su estilo a parar esa violencia y entonces logró buscar referentes de las distintas bandas que había para apaciguar y todo esto fue de la mano también con el Padre Pepe y Paola, que en ese periodo era el párroco la valeta que trajo la virgen de Cacupé y evangelizó el barrio que tenía una base paraguaya muy fuerte y fue determinante para bajar la violencia en ese periodo. Entonces la mano de Gustavo Benítez y el Padre Pepe cada uno por su lado contribuyó a apaciguar los ánimos como diríamos y los medios estos que utilizamos con el apoyo de Jorge Cocia y de Inca pudimos realizar varios documentales Nacionalidad Villera este que vimos recién que es Vientos Limpios de Gustavo Villera Soy de Nidia y otros más fuimos generando un grupo audiovisual y cultural muy importante que fue la base me parece comento de la Casa de la Cultura que finalmente hicimos en la Casa de la Cultura que se pudo hacer porque había ese antecedente que venimos contando a lo largo del tiempo se hace en el 2014 se inaugura y la película es 2006 fueron ocho años de trabajo específico neto en el barrio con referentes del barrio y una construcción política de muchos años digamos fíjate que claro que al mismo tiempo el macrismo dirigía el barrio con una junta vecinal y compañeros nuestros ganan la junta vecinal sin recursos porque desde el área cultural más que un libro no podíamos dar yo creo que se le empezó a dar importancia a esas elecciones a partir de esa elección antes como que a quien le importó una elección a una villa porque las villas tenés las comunas y paradójicamente hay elecciones en barrios marginales para que haya una voz que represente los reclamos digamos decir bueno él es representativo pero creo que se le da importancia política a partir de esa elección que se le gana creo yo y si porque ahí todo venía de la mano venía un movimiento muy fuerte teniendo en cuenta que Jorge Cosia como ministro de cultura del peronismo le daba una impronta muy popular no progresista sino popular realmente y vinculada al padre Pepe vinculada al movimiento obrero o sea era un movimiento que se estaba generando desde la Villa 21 en el capital federal muy sólido muy te diría muy izquierda nacional entonces se enfrentaba al macrismo con herramientas culturales y toda la lucha no era un clientelismo como podríamos decir de bajar mercadería o ladrillos o cemento no era por una convicción por una convicción política y la verdad que la Casa de la Cultura 21 que después deriva en una de tus grandes luchas y embates casi te diría internas políticas vamos a ver el spot de lo que fue la Casa de la Cultura 21 para entenderlo y la importancia política que se le dio en ese momento y el espacio que es así que bueno veamos el spot de la de la Casa que vos con todo el colectivo fue protagonista y bueno que después vas a desembocar en una en una de tus grandes batallas digamos y crisis una cosa muy negro el corazón muestro la Casa de la Cultura Villa 21 en Barraja te felicitó ella en la inauguración hay un video si 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 en una villa de emergencia en hay Jorge y Norma y Norma se junta en el medio de la villa 21-24 si bien pasa una avenida que es un diriante de un lado tenemos tierra amarilla y de otro lado la villa 24 con los viejos de ferrocarril después pasaron al Estreí y ahora con un convenio que lo logramos recuperar para el barrio este edificio tiene una superficie útil de 1500 metros cuadrados un salón de hechos múltiples que forma parte del acceso un auditorio talas de ensayo el espacio el espacio como como fue seleccionado ¿lo elegiste vos? ¿lo tenías medio predeterminado estudiado al barrio? y si porque estaba desocupado era un galpón de la DGI que estaba desocupado lleno de basura era un desarmadero de autos y lo fuimos a ver con el padre Pepe y lo elegimos como vamos a hacer todo acá impresionante sí ven acá dentro el barrio ¿sabes lo que es eso? ¿o no es pronto? ¿te van a ustedes? sí una casa de la cultura de la villa se puede romper con la imaginación porque siempre la villa se ha llamado la integración urbana para que hagamos un mural muy lleno de gatitas y me costaba poder agregarle la mano y ya no me acuerdo más lo de él estamos trabajando con más de 500 chicos en distintos talleres una aposta cultural para desde acá nuevas expresiones culturales populares hacia el mundo tengo 13 años de la chiquita que vivo acá en la villa me siento bien acá porque este lugar donde nací donde nací estoy haciendo taller de rego con la boteca nada para ver un museo de Ana Fran aprendí a hacer entrevistas y después ahí en el cartel dice sede claro pues o sea lo transformó en sede lo transformó en sede y esto que la verdad es un emprendimiento espectacular que hoy sigue marcando tendencia termina mal no bueno termina en parte termina mal la historia y si porque o sea que era el secretario de cultura como ministro de cultura traslada el ministerio ahí este gran centro cultural y se incorporan a trabajar al ministerio toda gente del barrio a ese centro cultural acá hay más de 100 trabajadores desde la limpieza hasta coordinadores de talleres y profesionales y profesionales del barrio y cuando la política desde la política de la cámpora como ya sabemos es una agrupación hectárea logran echarlo a COSIA para desarrollar porque les resultaba un problema el crecimiento político que estaba teniendo COSIA en los barrios populares y el grupo nuestro de Patria Grande están en una batalla frontal terminan echándolo a él inventan una agrupación que se llama Patria Grande Mitai Hartman y Grabois para quitarnos la identidad hacen toda una movida increíble terminan despidiendo a más de 100 trabajadores de la villa para meter estudiantes desde la cámpora las facultades de Buenos Aires pensando de que haciendo un cambio de dirigentes podían penetrar en el barrio sin embargo hoy digamos son rechazados ellos como la propia Teresa Parodi que hoy es candidata porque fue candidata para el Parla Sur es muy rechazada porque vinieron a destruir lo que se había hecho ni siquiera se plantearon continuar con el trabajo porque por ejemplo nosotros veníamos llevamos desde el Ministro de Cultura más de 2000 chicos a las playas a la costa como recreación y cuando llega Franco Vital y toda esta gente me preguntan ¿por qué? la Casa de la Cultura tiene que llevar chicos a la playa yo le digo mirá agarrá cualquier libro de Perón y fíjate por qué te vas a dar cuenta eso le dijiste a uno a Vital y el de la Cámpora claro así que bueno la cosa empezó mal y con Jorge vimos que hacía falta una ambulancia entonces bueno conseguimos una ambulancia y claro ¿qué tiene que ver una ambulancia con lo cultural me diría Vital o Máximo Quine y bueno ahí le pusimos ambulancia cultural le pusimos ambulancia cultural porque necesitamos una ambulancia que era para traslado en realidad no era una ambulancia para trasladar a las personas accidentadas y que no llegaban a la ambulancia porque no entraban la ambulancia tenía que venir como un patrullero había que sacar números para pedir una ambulancia así que fue algo creo transformador revolucionario lo hicimos junto con los padres con el padre Toto el padre Pepe y es lo que ellos plantearon integración urbana por eso es que es tan fantástico escuchar a esa niña que nos dice soy feliz o algo así y no me quiero ir a este barrio y bueno es porque ella se siente integrada vos sentís que a partir de todo ese conflicto que se vio que fue creciendo porque con esto involucró incluso movilizaciones a Teresa Parodi en un momento de año electoral vos vos en este transcurso también estabas como director del Cabildo como presidente del Instituto de Revisionismo Histórico y se da todo un proceso también un poco de persecución política enorme que vos sentís que en algún punto culmina también en una en algo particular que es una candidatura tuya a jefe de gobierno y marca sin darte cuenta bases tenemos Dani marca marca bases también de políticas de lo que después va a ser la reta incluso con esto de la casa la sede y bueno un poco vos creés que que esta persecución continúa contra vos sentís que en algunos aspectos siguen esos codazos o pudiste hablar con algunas macro políticas o yo creo que no es contra mí es contra la pos contra 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 una idea o sea es como quien tiene una ideología y está en contra de la otra no es algo personal es político o sea ellos la alianza digamos nosotros que reivindiquemos Malvinas soldados de Malvinas que estemos con los curas villeros que estemos vinculados al movimiento obrero todo eso es dinamita para ellos es lo peor digamos no 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 se sienten expresados por eso es algo que no pueden manejar entonces el progresismo que es justamente la campo y todos estos grupos nos ven como una izquierda nacional que los supera por todos lados entonces ese es el problema no es el tema personal y nos conocemos en casos entonces ahí sí cuando digamos yo sentía que era muy importante armar la candidatura a jefe de gobierno para fijar una posición política fijar una posición política y no quedarse con la frustración de aceptarlo de aceptar como si fuera una derrota no y bueno mirá yo acá te tengo no sé si te acordás de esto te invito a verlo si te acordás la historia de dos ciudades la recoleta más allá del grano palermo parque parque que se preocupan de la inseguridad y aquí la otra ciudad la que no tiene nombre la que tiene números como la 21 como la 1114 como la villa 15 de un gran muro que se separa del resto de las ciudades es el muro de la discriminación es el muro que pone el maquinismo para prepararnos y todo más de los fondos con represión con más policía la federal la metropolitana la ventanería la prefectura que del peronismo proponemos la justicia social por las vías para convertir a se transformar a su parte esa es la posición del fondo que es el peronismo podemos rezar pero sí de acá por ejemplo un ministro un lugar de trabajadores y un ministro solo el termino esta candidatura fue un momento también de confrontación total sí, sí, sí claro porque a mí me parecía importante marcar esa diferencia marcar la diferencia con ellos porque digamos mismo hoy hay una ausencia del peronismo hay una ausencia del peronismo en realidad se trata de un nacionalismo latinoamericanista se trata de de la incorporación de los trabajadores a a la conducción del país por ejemplo perón incorporaba a trabajadores en la cancillería argentina ahí estaban los embajadores y los agregados morales que generaban nuevos mercados que habrían que tener otra visión entonces cuando presentamos esta lista contra Recalde Recalde inventa seis listas más para diluir para licuar un poco todo porque en la confrontación ibas a subir no sé si ganar pero claro pero estaba el voto y entonces ahí inventan una serie de listas más que bueno pero fue fue importante como decís vos para mí digamos yo creo que ahí el lema fue revolucionario que era integración urbana ¿no? sí revolución urbana revolución urbana y la RETA después termina tomando en su gestión se terminan transformando algunas cuestiones del tema de las villas en agenda política eso es lo que veo yo sí arma una sede en una oficinita mucho más chiquita en la Villa 31 que hoy es el CEDEL y después ahí encara él su su proyecto de organización concentrado en la 31 y en algunos otros barrios pero un poco subido a ese tren que un poco iniciaste vos con la Casa de la Cultura la 21 y todo este proceso que estamos contando y que hay y que a partir del Padre Pepe por supuesto todo organizaciones que venían laburando pero que eso fueron lo que un poco empezó a cambiar las ventanas y las puertas de los barrios que hoy como vemos entra cualquiera vos ponés YouTube y tenés miles de YouTubers entrando a las villas mirá como es la 31 mirá como es Puerto Apache se da se cambió el panorama si si yo creo que si porque también la revolución audiovisual contribuyó contribuyó si bien la posición política es fundamental lo audiovisual es algo que nos acerca nos acerca mucho y uno tiene miedo a lo que no conoce empieza a conocer al otro empieza a tratarlo el trabajo que hace ustedes con Villa con los paperos y todo eso ayuda mucho viste empezar a conocer el pensamiento satisfacciones anhelos todo eso ayuda a esa integración que bueno y acá tenemos dos libros más tuyos que son más actuales unos hombres de acero lo voy a mostrar acá ya va segunda edición es la historia de la unión obrera metalúrgica es la historia de la UOM y el que conoce yo digo el que conoce la historia de la quien quiere conocer la historia argentina tiene que conocer la historia de la UOM la historia argentina pasa por ahí por los trabajadores metalúrgicos que son el eje de la historia de las luchas sociales ¿por qué los metalúrgicos? porque es el valor agregado la industrialización claro cuando hablamos de metalúrgicos incluso tan visionarios fueron los dirigentes metalúrgicos entonces Lorenzo Miguel que plantearon en 1974 cuando hicieron el convenio colectivo el convenio metalúrgico incorporaron el tema de la informática y la computación en la UOM o sea que las grandes empresas tecnológicas están en la UOM claro así que mirá es tecnológico no es solo fierro sino que es fierro y cable y tecnología y chips exactamente sí las empresas digamos van a pasar ahí por la UOM y la UOM cumple un rol central ahí en el peronismo en la resistencia peronista después en la resistencia como democracia y bueno y actualmente ¿cómo sobrellevas los momentos de máxima acción y después de no sé como de especies de exilios políticos que te saca el sistema de la cancha y ahora ¿cómo estás? ahora estás de vuelta porque estás coordinador de la biblioteca del Mercosur estuviste hace poquito con Lula y Alberto Fernández o sea ahora estás de vuelta en la trinchera de la política de la acción pero imagino que hay momentos el macrismo estuviste un poquito afuera también y aparte con estos empates con la cámpora ¿cómo se sobrelleva? Mirá yo aprovecho los momentos que tengo para que me cuesta para escribir mi terapia es escribir pero siento no es una cuestión de decapia creo que el que escribe gana la pelea esta es el que escribe el que puede escribir el que puede relatar y no todos pueden hacerlo porque se puede mentir hablando así exagerando un poco alguna cosa minimizando otra pero cuando vos escribís tiene que tener su fundamento tiene que tener y escribir seriamente yo creo que al escribir al poder relatar al poder hacer un análisis social político lógico de la realidad las piezas encajan las piezas encajan y queda a la vista los villanos queda a la vista el imperio queda a la vista lo fervoroso que es el imperialismo y sus agentes cuando hablamos de la cámpora y todo eso nos damos cuenta que están perfectamente coordinados aunque aunque no lo parezcan pero en estas elecciones no ves como una disminución de la cámpora del poder yo lo veo con la expresión de Grabois y ese 5% no es una expresión de un núcleo cámpora digamos terminan siendo como un partido más chiquitito ahora pero siguen concentrando el poder o como ves vos el panorama no bueno yo creo que que mi ley no es la ultraderecha a la ultraderecha era Aramburio Roja los fusiladores acá se fusiló gente se mató gente Videla mi ley es un payaso que es la expresión de la bronca de la gente yo tengo amigos que no sé en qué elección se presentó un payaso que si iba a presentar un payaso y le iban a votar después lo prohibieron a un payaso no sé si yo no quería votar bueno el payaso pirulito bueno el payaso pirulito yo lo quería votar después no lo dejaron no lo dejaron lo proscribieron bueno como que ganaba bueno porque ese es el voto bronca ese es el voto bronca que bueno es famoso el voto bronca está con bronca no sé si está expresado no lo dejaron vestirse de payaso en la boleta ahí ya está imaginate bueno entonces evidentemente acá hay un ausente es el peronismo masa expresa masa expresa lo que está abajo la masa si vos querés estudiar a masa tenés que estudiar qué factores sociales están abajo de masa quién apoya a masa quién vota por masa bueno ahí está quién vota por Milley y quién vota por Patricia Burrich porque lo que dicen no tiene importancia lo que dicen los candidatos sino los factores sociales que van a empujarlo ese candidato a tomar tal o cual medida en masa es muy probable que si gana defienda los derechos y las conquistas logradas por los trabajadores que defienda el hospital público que defienda la escuela pública ¿por qué? porque los factores sociales que lo determinan porque no es que Ortega y Gasset es el hombre y sus circunstancias ¿no? entonces esta masa y esa realidad que lo contiene me parece que hay algo particular en los candidatos sobre todo en los de la oposición sobre todo Milley y Burrich quizás en otra elección como la de Macri en el 2015 por ahí te mentían hacían promesas propuestas como vas a estar mejor te vamos a dejar no sé el fútbol para todos acá el mensaje es absolutamente directo vamos a recortar todo esto vamos a sacar todo esto y como en otro momento hubiese sido medio un espanto ver un candidato que diga esas cosas ¿por qué se da eso? ¿por qué ves que se puede dar esa cosa donde se permite eso? o sea la sociedad lo acepta y hasta lo acompaña me parece que mensajes que son absolutamente ganinos sí yo creo que que hay como una decepción muy grande de las fuerzas populares el peronismo el kirchnerismo que gobernó 15 años terminó destruyendo ideológicamente al peronismo lo que se llama derecha o los conservadores todo esto es lo mismo de siempre lo que ha cambiado acá es la matriz del peronismo por eso estamos apuntándole un poco la cámpora no hay el mínimo autocrítica no hay la mínima como que hicieron todo bien y en realidad destruyeron la gran parte del peronismo así que están los curas villeros el papa francisco una cultura ideológica muy fuerte hasta la UOM fue golpeada por la cámpora un golpe de estado contra Caló Urlán expresa Máximo Kirchner se metió en la UOM o sea imaginate como lo importante que es la penetración claro entonces la pelea hoy te diría que es una pelea interna ideológica una pelea de ideas cuál es el peronismo que viene o se llamará de otra manera no importa viste la palabra pero sí la doctrina una doctrina es un conjunto de ideas un conjunto de ideas que centralmente yo en medio monotemático es la unidad de la patria grande si nosotros no hacemos la unidad de nuestros pueblos hoy tenemos la gran posibilidad que si el comienzo con Lula tiene una estrategia de unidad el resto son todos mediocres así que hay que estar muy atentos a los pasos que se dan en torno a la integración para mí ser revolucionario hoy en América Latina es estar por la unidad todo lo demás es fantasía no hay otro tema estuve hace poquito en Centroamérica presentando el libro este de Juan Domingo Perón Unidos o Dominados invitamos desde la Cancillería Argentina para mí todo pasa por la integración o no la integración Washington enfrenta a Inglaterra en la guerra de la independencia norteamericana planteaba en su bandera de lucha unidad o muerte la unidad de los trece estados norteamericanos para enfrentar al imperio y San Martín Bolívar Artigas Morazán todos nuestros héroes decían libertad o muerte los dos logramos el objetivo la libertad y el otro es la unidad nosotros logramos la libertad de dividirnos en 37 pedacitos con nuestras banderitas espantillas cada uno tiene su himno y Estados Unidos logró la unidad la unidad en un estado continental y ahí está nuestro error y nuestro fracaso por eso es que estamos a tiempo estamos a tiempo de la unidad que fue el sueño de ellos pero que no lo pudieron hacer por las oligarquías sociales por eso hay que fortalecer el espíritu de unidad y el sentido que estamos haciendo desde la cancillería con esta colección de libros de pensadores donde está Perón Abelardo Manuel Lugar Temetor Torré Vasconcelos Martí es eso consolidar una ideología de la patria grande de la unidad latinoamericana ese es el ser o no ser del hombre latinoamericano bueno y a modo de cierre la actualidad un poco hablamos de la política actual vos como ves el panorama político y que expectativas tenemos que tener cuando tenemos a este candidato a mi ley que parece un loco total pero que muchos también vecinos y vecinos y queridos compañeros de las villas de los barrios populares de toda la Argentina lo han votado yo creo que bueno se lo votó en una primera instancia hay que trabajar para recuperar este voto soy optimista a nivel continental no no soy muy optimista a nivel local no hay destino sin integración gana masa va a ser muy difícil si gana mi ley va a ser un desastre pero no hay salida yo no creo que no hay una política nacional hoy es la política es internacional hay que verla desde ese marco un marco geopolítico y lo nacional es lo latinoamericano si le va bien a América Latina vamos a ir bárbaras y en eso confío gracias no gracias padre padre muchas gracias Joaquín fue muy cómodo muy lindo una charla larga y completa y no te puedo mentir a vos no podes mentir y exagerar y nada no podes mentir no pero bueno salió salió muy bien esta segunda edición con un récord absoluto de tiempo de charla así que bueno gracias gracias y seguimos charlando y trabajando gracias a vos felicitaciones bueno así terminamos y agradezco sobre todo en esta emisión del segundo programa Daniela Jiménez que es la operadora técnica y producción acá atrás de cámaras haciendo que todo esto salga espectacular y seguimos haciendo estos contenidos para el canal de Mundo Villa en esta nueva edición del ciclo de Cero Chamuyo así que bueno hasta la próxima edición hasta luego chau